Los estudiantes pobres están ansiosos por saber quién ganó el concurso. Uno de ellos puede ir a un campamento de verano súper caro. Es como el cielo. Hemos estado soñando con esto todo el año. ¿Quién es el afortunado ganador? ¡Ivy! No puede creerlo. Sus amigos están tan tristes que perdieron. ¡Ivy tiene el pase! Ella todavía está en estado de shock. Está en el campamento de verano para niños ricos. Aquí está la primera prueba para los novatos. Encienda un fuego sin usar un encendedor. Esta es una habilidad de supervivencia importante que debes tener. ¿Cómo van a hacer las chicas esto? Incluso el consejero tiene problemas. Mónica se niega a tocar nada que no sea dinero. ¿Puede el dinero ayudarla? ¡Funcionó! Pero ya se apagó. El consejero está tomando notas. Ivy recuerda haber aprendido sobre óptica en la clase de física. Y usa sus habilidades para encender un fuego. ¡Arde, nene! ¡Arde! El consejero le da a Ivy una puntuación perfecta. Ivy está encantada, pero ella no recibe una medalla. Eso está bien, podemos fundir un poco de oro. Ivy gana una vez más. La suerte está de su lado. Pero no, Mónica. Oye, dale a suscribirte ahora. Disfruta el video. Para evitar que las niñas escapen por la noche, el consejero les cuenta historias de miedo. Pero Mónica tiene una historia aún más aterradora. Fue a una tienda de ropa. Y solo tenían la colección del año pasado. La nueva estaba agotada. Seguro que no dormiré esta noche. Ivy no tiene miedo en absoluto. Así es la vida. Hace tanto calor que las chicas se mueren de sed. Pero tienen un nuevo desafío. El consejero vierte toda el agua frente a ellos. Malvado. Ivy comienza a cavar un pozo. Tiene que haber agua aquí, en alguna parte. No, eso no es lo que queríamos decir. Mientras tú excavas, Mónica se relaja en la piscina. El consejero les dice a las niñas que tienen que usar sombreros para que no se quemen con el sol. Pero Ivy no tiene sombrero. Tendrá que pensar en algo. Buen trabajo, Mónica. Mientras tanto, Ivy encontró una tienda de campaña con un armario dentro. Aquí hay un sombrero hecho de oro macizo. Oh, es tan pesado. Bueno, nadie dijo que ser rico fuera fácil. Al consejero le gusta su actitud. A Mónica no. Ahora las chicas tienen que aprender a hacer nudos fuertes. Es el turno de Ivy primero. Hace un gran nudo, a pesar de que Mónica se está riendo de ella. ¿Será este nudo lo suficiente bueno para atar una bolsa de oro? Sí. Tan pronto como Mónica se relajó, Ivy corrió muy emocionada. Encontró un mapa del tesoro. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Lo rompieron! ¿Cómo encontramos el tesoro ahora? Quien lo encuentre primero, se lo quedará. Por fin una verdadera aventura. Mónica encontró... Mónica encontró... ¡Ivy! Bueno, eso no es exactamente un tesoro. Nos volvemos a encontrar. ¡Ivy encontró algo! ¿El qué? ¿Cupones de descuento? Mónica cree que eso es basura. Pero para Ivy es mejor que el oro. Ivy tiene una historia aterradora que contar. Un día caluroso de verano, realmente quería un refresco frío. Fui a la tienda y pedí la botella más grande que tenían. Pero solo tenían latas diminutas y... No tenía dinero. Mi billetera estaba vacía. Entré en pánico y le pregunté al chico si podía pedir prestado un par de dólares. Pero él tampoco tenía dinero. Mónica y el consejero están aterrorizados. Ivy desearía no recordar esto tampoco. Las chicas tienen que aprender hoy sobre primeros auxilios. Mónica cree que la cantidad adecuada de dinero puede curar cualquier cosa. El consejero no está de acuerdo. Y Mónica falla la lección. Ivy sabe cómo revivir a alguien sin dinero. ¡Lo hizo! Mónica está furiosa. Ella es una perdedora muy adolorida. Y todo lo que hace Ivy es ganar. Ella acaba de ganar otra vez. ¡Ups! Pero Mónica sabe cómo aliviar el dolor. 100 dólares pueden hacer maravillas. El campamento de verano se trata de estar en buena forma. Veamos qué pueden hacer las chicas. Ivy quiere mostrar sus habilidades atléticas primero. ¿Qué? ¡Guau! Impresionante. Lo está haciendo muy bien. También es agradable relajarse junto a la piscina con una bebida fría. Eso es lo que quiso decir el consejero, pero no quería avergonzar a Ivy. Aprendamos a montar una carpa. Ivy se adelanta, pero es difícil apostar en estas apuestas. Encontrar un campo petrolífico es más fácil. Y eso fue lo que hizo. ¡Genial! Ivy está ansiosa por mostrar su hallazgo. Este es un gran éxito. Necesitamos algunos especialistas para evaluar la calidad del petróleo. Este aceite es de primera categoría. El consejero obtiene una buena bonificación por el hallazgo. Y Ivy obtiene... Nada. Ella nunca montó su carpa. Los depredadores naturales más peligrosos son... ¡Los mosquitos! Mónica le da a Ivy su repelente de insectos dorado. Pero los mosquitos todavía siguen picando. Ahora son de oro. Ivy se puede enriquecer con sus mordiscos. Hazar marshmallows frente a una puesta de sol es un sueño. Tengo que tomar una foto para mi Instagram. Ivy se muere de hambre y solo se está llenando de me gusta. Ivy no está tan orgullosa cuando tiene hambre. El consejero disfruta de frutas y helados a la sombra. Pero no quiere lidiar con las chicas hambrientas. Ivy tiene una nueva tarea para ellas. Encuentren comida en la naturaleza. Ivy ha tenido que beber agua de lluvia antes. Estudió en la escuela de golpes duros. Puede encontrar comida donde parece que no hay nada. Está lista para mostrarle al consejero lo que encontró. El consejero está impresionado. Mientras tanto, Mónica va a hacer trampa. No puede hacer nada más que gastar dinero. Ella también tiene mucha comida. El consejero le gusta mucho su trabajo. Las aventuras en los campamentos pueden ser bastante peligrosas. Sí, se supone que este campamento te enseñará cómo defenderte y sobrevivir, incluso cuando estás colgando de un hilo. ¿Qué? ¿Qué? Pues solo una pesadilla. Cálmate, Ivy. Espera. ¿Qué? ¿El consejero trajo equipo de escalada? El sueño se hizo realidad. Ivy llega a casa cubierta de oro. Su familia la extrañaba mucho. Ivy tiene tantos souvenirs de oro del campamento que ellos también van a ser ricos ahora. Como siempre han querido. Las victorias de Ivy también son nuestras victorias. Se la pasó genial en el campamento y nos hizo una fortuna. Estamos tan felices. ¿Te gustó nuestra historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Dinos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte. ¡Gracias!